muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog web de ir recopilada en las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo de cuentos que alguno deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción que sigue todavía vigente de la mano de tap global y es que podemos ganarnos incolibras en bitcoin de una forma fácil rápida y sencilla simplemente por apuntaros conmigo y verificar vuestra cuenta en la descripción del vídeo vais a tener un enlace que va a llevar directamente hasta la promoción es una pb por lo tanto hacer clic en ese enlace pues te va a llevar para que te descargues la pp te vas a tener que apuntar pues siguiendo los pasos habituales pues poniendo correo electrónico poniendo la contraseña además automáticamente se supone que quedáis de mi parte si algún momento os pidiera algún código pues que sepáis que tenéis que poner este que tenemos aquí en pantalla vale y que os dejaré también la descripción del vídeo para que podáis consultarlo siempre que queráis una vez hecho eso lo único que hay que hacer es verificar la cuenta no hay que hacer nada más cuando hayamos verificado en unas pocas horas nos añadirán cinco libras en bitcoin a partir de ahí pues podemos hacer con ellas lo que nosotros queramos además tendremos la oportunidad también de invitar amigos familiares y demás y podremos obtener cinco libras por cada persona que invitemos a la plataforma por lo tanto es una promoción realmente muy muy buena así que aprovecharla a por ella cualquier problemilla o lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo y yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós